Música Así que ellos mismos ven a conocer Que ellos te seguro te van a gustar Bellas mujeres en su tradición Te dan alegría y te dan amor Las tiempos del Istmo ven a disfrutar Donde sus mujeres lucen de verdad Hacen ganas de su traje regional Orgullosamente bailan ese son Este son y es medio muy tradicional Las andugas dicen que es tan importante Todos los paisanos orgullosos están De que las paisanas buscan de verdad Cuando se celebran las fiestas del pueblo Todas las paisanas van a preparar Ese rico mole es 100% ismeño Que los invitados van a saborear Y echan las tortillas también al cobal Y los enterrados no pueden faltar Los ricos tamales muy tradicional Las ricas botan a chelas y el pescal Y el sabores de la cumbia en su Formula Y el sabor de la cumbia tradición, te dan alegría y te dan amor, las fiestas del Istmo ven a disfrutar, donde sus mujeres lucen de verdad, hacen gala de su traje regional, orgullosamente bailan ese son, ese son y medio muy tradicional, las anugas dicen que es tan inmortal, todos los paisanos orgullosos están, de que las paisanas nos dan de verdad, cuando se celebran las fiestas del pueblo, todas las paisanas van a preparar, ese rico mole sin porfiento ismeño, los invitados van a saborear, y echan las tortillas también al cobalt, y los enterrados no pueden faltar, los ricos tamales muy tradicional, las ricas botanas, chelas y el mezcal, y el mezcalito oaxaqueño, y las botanitas. A mi bello Istmo ven a conocer, que ellos tan seguro te van a gustar, bellas mujeres y tu tradición, te dan alegría y te dan amor, las fiestas del Istmo ven a disfrutar, donde sus mujeres lucen de verdad, hacen gala de su traje regional, orgullosamente bailan ese son, ese son y medio muy tradicional, las anugas dicen que es tan inmortal, todos los paisanos orgullosos están, de que las paisanas nos dan de verdad, cuando se celebran las fiestas del pueblo, todas las paisanas van a preparar, ese rico mole sin porfiento ismeño, que los invitados van a saborear, y echan las tortillas también al cobalt, y los enterrados no pueden faltar, los ricos tamales muy tradicional, las ricas botanas, chelas y el mezcal. Música 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 Y ahora, vamos a bailar, con los teclados de, el tremendo Ramiro Ramiro. Música 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 Y al estilo del Istmo es de Guantembe. Música Música ¡Woo! ¡Anda, Mayrana! ¡Anda, Poguero! ¡Woo! ¡Sí, Mayrana! ¡Rico! 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 Llegó la marina al estilo de Huantepec y de Chiapas pero radica en el disco ¡Zo! ¡Lleva! ¡Viva! ¡Lleva! ¡Rico! ¡Lleva! ¡Viva! Y que vivan los mayordomos Y cheincuete La música, mija, siempre es lo mejor ¡Upa, papá! Y así se goza en Matías Romero, Oaxaca Y en la fiesta en honor a Santa Cecilia También ya se goza Y arriba los músicos ¡Ay! 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 Aduela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Mantiene encerrado, que tiene bien afilado su abuela Solo de aloana, porque ella quiere tenerlo bien aseado Cuando llego a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado 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 Con el rato que fue en su casa, se pudo Lo más contenta, me abrazaba y me besaba Me dijo, mira Miguel, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor, me lo dejas a secar Mucho gusto Manuela, si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo, ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado 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 Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande viene Manuela Un patín encerrado, que tiene bien afilada la escuela Todos los días la bañan, pero ellos quieren tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, 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 con el gallo mojado Y al rato que fue su nación, se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba, me dijo mira más Yo tengo el gallo mojado, y te pido por favor Que me lo vengas a secar Mucho gusto Manuela, si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Quienes tanto acariciarlo, ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Vamos a bailar rico y sabrosito Para que no te caiga el ánimo Vamos a entregarle algo más Rico y sabrosito Ay negrita de mi vida El momento ya llegó Que me des toda tu alma Y que me entregues tu amor Solo ahora yo te pido Que no te hagas del rogar Dame todo tu cariño Porque ya no aguanto Dame, dame tu boquita Dame, que quiero besar Y también tu cinturita Dame, que quiero gozar Dame, dame tu boquita Dame, que quiero besar Y también tu caderita Dame, que quiero gozar Ay negrita de mi vida El momento ya llegó Que me des toda tu alma Y que me entregues tu amor Solo ahora yo te pido Que no te hagas del rogar Dame todo tu cariño Porque ya no aguanto más Dame, dame tu boquita Dame, que quiero besar Y también tu cinturita Dame, que quiero gozar Dame, dame tu boquita Dame, que quiero besar Y también tu caderita Dame, que quiero gozar Ay negrita de mi vida Que el momento ya llegó Que me des toda tu alma Y que me entregues tu amor Solo ahora yo te pido Solo ahora yo te pido Que no te hagas del rogar Dame todo tu cariño Porque ya no aguanto más Dame, dame tu boquita Dame, que quiero besar Y también tu cinturita Dame, que quiero gozar Dame, dame tu boquita Dame, que quiero gozar Y también tu caderita Dame, que quiero gozar Dame, dame tu boquita Dame, que quiero gozar Y también tu cinturita Dame, que quiero gozar Dame, dame tu boquita Dame, que quiero gozar Y también tu caderita Dame, que quiero gozar Dame, dame tu boquita Dame, dame tu boquita Dame, que quiero gozar Dame, que quiero gozar Y también tu cinturita Dame, que quiero gozar Dame, dame tu boquita Dame, que quiero gozar Y también tu caderita Dame, que quiero gozar ¿Qué? Y no, dicen Que, 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 que Sacude con melucha A ver toda la gente bonita que están contentos y contentas Levantando la manita, venga Los que se bañaron que aplaudan Amigos, 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 gracias Por el momento, eso fue todo Gracias Esperamos que les hayan pasado súper bien, súper contentos Aquí en la fiesta de todos los pilaramónicos Y a los compañeros músicos Que se lleven un recuerdo Bastante agradable de la fiesta de este año 2005 Esperamos que el próximo año Santa Cecilia Nos permita estar llenos de salud Para convivir una vez más la alegría Despejar nuestro día Gracias Quiero despedirme como siempre Presentándoles a los que se integramos al Relámpago Show Y empezamos con el chamaco De la dinastía Ramírez Aragón En las percusiones Él es Julio César Ramírez Aragón Y le pega duro y sabroso a las percusiones así Y el adoptado es El muchacho que toca el bajo eléctrico Lo adoptamos ya Y le jala duro y sabroso a las cuerdas Él es Jeremías Fuentes Directamente de allá de Ibiricia, Petapa, Oaxaca Gracias Y ahora voy a presentarles Al muchacho que le gusta tocar Las blancas y las negras Las altas y las bajas Y todas las que se pongan por ahí enfrente Él es el muchacho de la doble R Ramiro Ramírez Aragón Se despide así Acaríciala muchachos Como que estuvieras acariciando a la novia Y esto fue El poder digital Gracias Relámpago Show Y en nombre de Los muchachos del cuerpo técnico De nuestro ingeniero el audio De la dinastía Ramírez también Él es Miguelito Ramírez Aragón Aquel hombre que controla los botones Y afloja los botones Gracias Y gracias Un servidor de ustedes Amigos de todos Gracias Yo soy Felipe Ramírez Aragón Y les deseo que lo hayan pasado muy bien Muy contentos Que Dios los bendiga Y los acompañe a todos De nuestro casita Que a nosotros no nos olvide Y que viva Santa Cecilia Y que viva toda la gente bonita que ha participado en este año 2005 Y que vivan los mayordomos Y que viva la directiva Y que viva la sección 2017 señores Y que vivan todos los músicos Gracias Buenas noches Hasta la próxima Para los amigos Que integran al Seguro Social A esta gente bonita Gracias